Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme el dolor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te vi Y no hago explicar A lo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Pero menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Hoy la voy a buscar La quiero llevar Conmigo hacia un mundo nuevo Te voy Y yo Loco enamorado No vacilaré llano No donaré por ella Yo pelearía por ella Me cuento de su vida Seré yo Alguien a parar como yo Me curaré mi amor Y sin todo Se va de mi vida No se remislaré Me cuento de su vida Seré yo Alguien a parar como yo Me curaré mi amor Y sin todo Se va de mi vida No ser feliz La de Mentira elegante Y me am Por tenerla Ser diamante Y me cuento de su vida Y sin todo Se va de mi vida Me cuento de su vida Y conmigo No me cuento de su vida Y conmigo No me cuento de su vida Y conmigo Como que no me muevo en su palancia, suele ya sea que me diga Que yo soy yo, si ella me deja a mí, ya que la pauta me dormí No, me lo tengo de tu pares, ella confira en su pares Siempre cuento que ella no me necesita, que soy El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae La placeré, la voy a tener bien, daré una vida llena de placeres Hay que pelear por ella, pelearé, después me haré la hermosura que tiene Y entraré, fuertemente en su interior, con mil caricias y mis besos en su piel Y juro que soy quien, hoy me la llevaré a París No hay amigo, yo iré, a donde ya quedaba voy, pues soy quien soy El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae La voy a buscar, la quiero llevar, conmigo hacia un mundo nuevo El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Segura de mi amor, yo siento, no se va de mi vida, no se me distrae El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo El sueño de su vida, seré yo, la que no amará como yo Y recuerden, seré yo, la que no amará como yo De nada nuevo, super fácil Y no, y no, y no, y no Y yo, di placio, romántics day in the world Cosign, cosign, this is for you, viva el amor Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha beñado de mí Dile, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha beñado de mí Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Ay, ven, escucha amor, es que el romantic salga No puede escribir, no puede ni cantar Desde que tú no estás, mi vida quiere terminar Es que no soy de hierro, no soy de metal Todo el pinta extraño, no puede aguantar Desde que tú no estás, mi vida quiere terminar Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Luna, dile que la amo, dile que la amo Luna, dile que la amo, dile que la amo Luna, dile que la amo, dile que la amo Y poco a poco nuestro amor, se fue vistiendo de estefano Noches desvelándome contigo en el teléfono Se hizo realidad las cosas que decía jugando Y ahora cuando me besas siempre acabo temblando No puede con nuestro amor, ni el tiempo ni la distancia Me encanta cuando te empiezo a plantar circunstancias Las ansias me ganan, perfecto es tu diseño El dueño es lo que quiero ser, no te haré daño Y quien diría que todo empezó por un sueño Y tengo que aceptarlo, aún no te vas y ya te extraño Es que mujer como tú hay una de las otras tantas Me aguantas y me encanta que me digas Ya quisiera tenerte Pero para esto se tarda Me gusta que me digas Te quiero largando la palabra Es que te quiero con cada beso Me dejas mudo y hace tiempo ya Que no sonreía tan a menudo Es que tú y yo somos como un átomo Inseparable Si tu voz para mis oídos siempre es lo más agradable No sé cómo pasó ni cómo sucedió en verdad Como un juego se pudo haber convertido en realidad ¿Y qué le puedo hacer? No puedo creer al ver que el querer no es algo que se quiere sentir Se siente sin querer No sé cómo pasó ni cómo sucedió en verdad Como un juego se pudo haber convertido en realidad ¿Y qué le puedo hacer? No puedo creer al ver que el querer no es algo que se quiere sentir Se siente sin querer Que nuestro cariño fuera números tendré infinitos dígitos Me gustan tus besos en persona y también por iconos Y que no me gusta de ti si eres como un mito De mi solicitud de amor cumples todos los requisitos Me gusta cuando te digo que en mi corazón te metes Y me encanta cuando me preguntas Me lo prometo